Muy buenas gente, soy Kroyat y volvemos un día más con The Lords of the Fallen O Pollen, creo que es El juego que la verdad es que ya me ha robado mi corazoncito porque simplemente me encanta Vamos a continuar en el capítulo anterior Matamos al primer carcelero, que era el primer boss del juego Y ahora teníamos que ir en busca de nuestro maestro Que si recordáis bien, la onda expansiva de cuando salió el boss Lo mandó a tomar por saco Y se estampó contra una puerta Creo que es una puerta de una nueva zona Pero primero, antes de ir hasta allí A ver si estamos aquí Justo en el punto este de control Antes de ir allí vamos a ir por donde empezamos Para abrir el versus abierto El portal Que decía que había que matar a un bicho por el oso Supongo que sí que está abierto Aunque no lo sé Y luego también quiero mirar una cosa Porque esta espada Vamos a ver A ver, se puede haber Me pide Ves, sí Me pide 15 de fuerza Y yo de fuerza tengo 12 Sin que no la puedo llevar Por lo que me voy a poner otra vez Esta tampoco Esta sí la puedo Pero es que esta es muy lenta Esta no la quiero yo Me pondré la espada Y si me pongo la espada ¡Ay, qué hago con Dios! Me puedo poner el casco Tengo que subir la fuerza Y el peso El peso para Que me ayude a rodar A rodar mejor No tan lento Bueno Supongo A ver Para allá Supongo que Aquí por ahí Pero vamos a ir Por ahí Que es por donde estaba el portal Al menos creo Porque el tío este No está por aquí, ¿no? No Ahí tenemos un enemigo Que lo vamos a matar Le vamos a dar Por culo Uy, que me das Además Ahora me ha dado Me cago en tus muertos Toma Muertos Estamos, guapos Oh, oh A ver Vamos a ir por aquí Aquí había uno Vamos a matarlos Porque así ganamos Experiencia Aunque esto es todo Facilones La verdad Pero aquí no había nada Vamos a matar Vamos a matar a los tubos Para ganar Experiencia Vamos despacito Vamos a ir despacito Por arriba Estaba lo del portal Joder, este constipado De no matar Vamos a ver si puedo No, este no Ya no lo he visto Me ha dado un poquito Pero bueno Hemos recuperado Hemos recuperado pociones A Meternos en el punto El control S Por lo que veo Vale, por aquí Había un tío Creo Así nunca se levanta Y ahí en el fondo Había otro Aquí no me acuerdo Había un bicho ahora No, vale Por aquí ¿A dónde venía? Ah, qué rico Y ahí está Acosta Como veis Se abre Entramos Y a ver Qué hay Ahí Ahí Es un copte Una armadura Vale Y una botella vacía Yo para qué quiero Una botella vacía Ya me la llena de algo ¿No? Escudo Y un fragmento De fusión De fantasma Que no sé lo que es Algo, miraremos Y una runa Y un fragmento De magia Y un fragmento De energía Vamos a ver Lo que nos han dado A ver Nos han dado Una armadura Eso está claro Un escudo Yo tengo puesto El escudo De bastión No, yo tengo puesto El escudo pesado He mandado este Que tiene más defensa Pero me Cede del peso Una barbaridad Vamos a ver Qué más me ha dado Una Sellada grande Esto no sé Qué hace La verdad Una pequeña Para específico Y su efecto Solo puede ser Relevado Por una Destrofajador De runas Esto Para cuando Encontremos Un herrero Un anillo Parece Es una Baratija Algo como Común Entre el antiguo Grupo De Flyles Se cree Que el amuleto Regeneró Sus poderes De creación De hechizos El escudo Es muy guapo Lo que pasa es que No lo puedo llevar Porque Excedo el peso Así que No sé si ponerme El otro escudo O quitarme el casco Lo que hago Con el casco No sé Pero justo Como tenga que rodar Lo voy a cepar Pero bueno Vamos a llevar Este escudo Ahora han salido Los bichos otra vez No lo sé yo Voy a Tengo que apretar El escudo Ya por si acaso Si Vale macho Justamente me ataca Cuando Ahí hay otro Qué malao Ya que estoy Voy a matar A estos de aquí Para ganar la experiencia Pero bueno Estamos al principio Del juego Es normal Que me venga bien Todo Bueno Para el último Muérete ya Vale Ahora si me voy Para Por aquí A lo mejor Sin matarle Los dos de abajo Que son fáciles La experiencia Bueno Se me ha levantado Lo voy a ver Y allí Hasta arriba Había un Un especial Bueno Un tío Bueno Con ambas Dos más Tanto Me ha dado El hacha Qué hostia Mara Qué Cuidado Cabrón Cabrón No me ha dejado No me ha dejado No me podía haber dado Algo No Tacaños Por aquí La verdad Que no me acuerdo Lo que había Ah vale Aquí ya llegaba Balcón Vale Ya estamos Ya estamos En el balcón Hemos ido por ahí Y no sé si ir a Subir las habilidades Creo que no Voy a ir por aquí Directamente A ver dónde está El tío este Vamos a ir por aquí Miedo Allá hay un vicio Creo Topiñas con platos Ey Esto es una con A ver qué hay Rufián La madura de rufián La madura de picado La madura de rufián Solo la madura de héroes Pueda hacer ese Hacer Y solo una fuerza Una deudada de rufián Pueda Lo derrotar Vamos Que tenemos Que conseguir El fragmento Del corazón Creo que se llamaba ¿Qué manda ahora? Fragmento de energía No me podían agarrar El fragmento del corazón Vale Y manda la madura Que a lo mejor Vamos a ver Una rufián Vale Y si me pongo también Por ejemplo Las botas Gano un poquillo más de Ahí no Aquí Dos setenta Y eso es una de armadura Bueno, no, lo vamos a hacer Vamos Y llevaremos Solo lo que es La armadura del guerrero Y el escudado Ah, también me da equilibrio No me ha dado ¿Cuánto lo vamos a llevar? ¿No me va a quedar así? ¿Cómo giro ahora? Aún bastante lento Pero bueno Vamos Un guerrero Con una peaza No de los glicipas Ahí viene un tiarrón Un tiarrón Creo que te había matado Me ha matado Me ha matado Me ha matado Pero yo te he matado Me ha vengado Aquí hay una puerta Y ahí Y ahí hay algo Vamos a ver Qué es Y a ver Cómo podemos entrar Para allí Como este Va a ser que no Cómo podemos entrar Ahí Esto no lo sé Vamos a bajar Un poquito más A ver Un botón de salto Oye Aquí hay algo Ahí hay tíos Pero yo quiero eso Pero yo quiero eso de allí ¿Cómo lo cojo? No es una idea Pero lo quiero A ver Cómo puedo entrar Y si por aquí Me puedo tirar De alguna manera Va a ser que no Me voy a este lado Me he puesto a dos manos Ah, vale Con la X Con la X corriendo Y A ver aquí Aquí no creo que llegue Vale, no Pero aquí A lo mejor sí Sí Y esto es Ya de puerta A la Norte Vale 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 Vamos por esta puerta Aquí hay algo Un bicho Aquí hay algo Vamos por aquí Esto es un cofe Sí Vale A tu a ese Y voy a coger el cofe Báculo de monje Bueno, ya no sé No me quiero Báculo Pero bueno Ya abrimos Esto de aquí Y estamos allá De la escalera Otra vez Vale Vamos para abajo Tienen que estar por ahí Bueno, aquí hay una Aquí hay una puerta Que después de matar a estos Porque no me fío un pelo No te pongas nervioso No te pongas nervioso No te pongas nervioso Vale, un cofe Y me da la armadura de crédito Vamos a mirarla A lo mejor me da un poco más Vamos a mirar Un armadura de crédito Pesados menos A lo mejor me viene mejor 11 Vale, sí Me voy a poner este Mejor Y el casco Son... Voy a ir así A ver, aquí hay armas Que tengo Tengo El báculo Pero el báculo No me interesa Vale, pues Vamos a ir así Por ahora Y vamos a abrir esta Para irse Para irse a una zona nueva Voy a ir a la zona Que hay un punto De estos de control Lo que parece Pero no voy a meter La experiencia Por ahora Por lo menos Aquí parece que hay un... Me huele a voz esto Ah, no Todavía no Voy a ir despacito A ver si lo puedo pillar Esto por la espalda No, se me ha dado la vuelta Cabrón, cabrón Cabrón, cabrón 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 Hay muy venido en el posto A ver si lo puedo pillar Por la espalda Ah, no te he pillado Ahora sí Esto más crítico Pero me lo ha cubierto Sí, es mejor Madre, cabrón No me da nada Ya me voy a dar algo ¿Qué hay por aquí? Ahí hay un tío muerto Ahí se ve Como un caballero Vamos a darle No me va a dar el escudo Que si no Por aquí hay algo Ah Hay una palanca Vale No quería hacer la palanca Parece que ahora mismo No hace nada Creo que en el otro lado Había otra escalera No me va a dar Oh don't A ver que me da, fragmento y runa, esto que es una caja, no hay nada, no veo nada por aquí pero hay una palanca, vamos a usarla. La verdad es que estoy pensando que me deja algo, no sé por qué, la llave esa, abrir algo, no sé si está por aquí o por el otro lado. Ah vale, se ha abierto la puerta, no sé qué hacer, no sé si volver. Bueno, vamos a volver porque estoy seguro que me he dejado el fragmento ese de los héroes y la verdad es que no me interesa dejármelo. Estoy seguro que está por ahí y vamos a buscarlo un poquito y a ver si lo encontramos. Bueno, porque ese fragmento creo que tiene mucho que ver con el siguiente boss, por lo que estamos contando, tiene pinta de que va a tener mucho que ver con el siguiente boss. Bueno, ya que estamos vamos a matar esta gente. Se ha quedado ahí de pie. Bueno, también ya me podría andar algo, ¿no? Es que hay un tirarrón. Toma, que tipo ca... Caput. A mí me va a venir con... Sorradas. ¡Ey! Se me ha ido... Y me salió el otro bicho. Ahora es cuando se cobró la rosa. A ver si no puedo hacerse rápido. Se va por el otro. Que no sé de dónde se ha ido, pero bueno. A lo mejor el que estaba dentro de la puerta. Porque claro, la puerta está abierta. Toma, tío, que te da. A ver si voy a matar este de aquí también, porque si no también me va a salir. Aquí había un cofre. ¿Y esto? Hace... Como si estuviese rajada, ¿no? A ver cómo se rompe esto. Vamos a ver... Espera. Voy a mirar una costa. Ahí... A ver... 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 Voy a ir corriendo al otro lado. Quiero correr... No me salgo, por qué no me salgo a correr. A ver... ¿Por qué no me salgo a correr? ¿Por qué no me salgo a correr? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío, vaya! ¡Si se ha roto! ¿Está barraja? Haciendo el movimiento de correr con el escudo Que hace como una especie de carga Se puede Podemos romper las paredes Bueno, las paredes que se pueden romper, claro Y esto es una zona nueva Coño A ver la zona esta nueva Que parece Los bichos parecen chungos, eh Me ha hecho daño solo Que me voy Me ha hecho daño estando protegido Me voy Tiene pinta de ser De un nivel más alto Y vamos a dejarlo más adelante Seguramente habrá alguna manera de volver O De teletransportarnos O algo así Y si no, una patita Tampoco Coño Te has asustado, cabrón No, te has asustado, cabrón Toma Cozón Ahí había uno Bueno, también lo mato Aquí vamos ganando experiencia Y por aquí Aquí es donde está el primer boss Y a ver ¿Dónde está el rollo? Creo que A lo mejor por aquí Me voy a matar al de abajo Porque no me fío Este tipo que ha salido No, mira No, mira Parece que se puede saltar A ver si lo consigo Muy bien Si me aprieto la X Va a ser que no salto una mierda Aunque parece que me había enganchado Pero bueno Que me había enganchado Que me había llegado Pero ¿por qué no salto? ¿Por qué no salto? ¿Por qué no corre? ¿Quién es correr? Hijo de puta Que no corre Me cago en tus muertos A ver si corre Dándole dos veces Pero es que Se para Ahora, coño Mira, por aquí ¿Lo veis? Se puede entrar Es que Me rompo todo Porque soy así Me chulo A ver, por aquí Esto es algo Me dan Fragmento de fusión fantasma Aún no sé lo que es eso Y Mira Hay un precipicio Aquí tenemos que ir corriendo otra vez Y saltar Como se me está dando también Pero vamos Lo he hecho de mirar Mira Aquí he usado la llave Y Fragmento de los obres Muy bien Lo hemos conseguido Ahora ya podemos volver Me he hecho 20 daños Porque tengo 3 fóciles ahora Iba a ir a matar Los bichos otra vez Que he dicho Pasa Vamos a irnos Vamos a Autoguardar aquí Para regenerar la vida Punto de control Y punto de control La dejamos Bueno Me lo he pensado un poquito Y hoy quiero subir un poquito De nivel Por lo que voy a Farmear un poco Lo que claro Para no aburrir Ni hacer el video La hostia largo Porque yo estoy Simplemente matando bichos Lo que vamos a hacer Es cortar el video aquí Y volveré a empezar a grabar Cuando volvamos A la zona esta Donde abrimos el puente Bueno Que se abrió la puerta Y cuando esté allí Volveré a grabar Cuando ya habrá Haiga farmeado Todo lo que Me haya apetecido Volveré allí Y empezar a grabar Y seguiremos Venga Nos vemos en un ratito Bueno Ya estamos aquí Hemos flameado Un poquito Y hemos subido Nivel Como podéis ver Ahora tengo 19 de fuerza 16 de metialidad 11 de resistencia Y 2 de suerte Pego un poquito más Aguanto un poquito más Y Tengo un poquito más De carga Que era lo que yo quería Porque ahora Cuando ruedo Ruedo bastante Más ágil Que antes Llevo la armadura A ver Las botas Del crédigo Y los guantes Y el casco Lo único que llevo Del guerrero Es la armadura Y luego llevo El escudaco este Que me dieron En el cofre Y la espada La espada La espada esta Que me dio el jefe La pestilencia Pesistencia Perdón La puedo usar Y es muy buena Quita mucho Lo que pasa Es que Enat Es Muy Lenta Y a mi Y a mi No me gusta Que sea tan lenta Por eso llevo La espada Del principio Todavía También he descubierto Más o menos Para que sirve El fragmento El fragmento De los héroes En el siguiente Boss Va a haber Tres estatuas Y podemos Hacer dos cosas Con este fragmento En esas tres Estatuas Podemos Matar El boss Y luego Ofrecer El fragmento A la estatua Y entonces El desarrollo O sea Los puntos Que Que tengamos En fuerza Vitalidad En fe En resistencia Se quitarán Se pondrán Todos en ocho Que es el mínimo La suerte a cero Y volverán A donde Puntos de atributo Y podemos ponernos Nosotros Donde nosotros Queramos O Podemos Hacer Ofrecer El fragmento Cuando Estemos Luchando Contra el boss Y el boss Romperá La estatua Que elijamos Y que pasará Entonces Que cuando Metemos el boss La estatua Habrá Un arma Un arma Bastante buena Por lo que parece Solo podemos Elegir Una de las dos Y solo se puede Hacer Una vez En el juego Por lo que Hay que elegir Y yo la verdad Que teniendo El arma Que tengo Voy a elegir El arma Así que Mientras Estemos Luchando Contra El boss El segundo Boss Ofreceremos El fragmento A la estatua Del guerrero Que es La que tendrá La espada Y cuando La rompa Y matemos Al boss Conseguiremos La espada Que tenga Y aparte El boss Nos dejará Un escudo También me he enterado De que Si matamos Los bosses De una manera Predeterminada Nos darán En vez de Darnos Por ejemplo En el boss En el boss En el primer boss Que nos ha dado Persistencia En vez de dándolas En lila Que es Épico No las dan En legendario Que es en naranja Y aparte Tiene una habilidad Lo que pasa Que por ejemplo Para conseguir La espada Legendaria De la persistencia Había que matar Al primer boss Sin que nos tocase Sin que nos hiciese daño Dejado el bicho Lo que no podía Me podía A lo mejor Dar con el escudo Y nosotros cubrirnos Y no Y que no nos quitase vida No os podía quitar vida Pero bueno Yo no lo conseguí Es más A mí Me mató una vez Y casi Casi me mata a otra Pero Es por si queréis saberlo Si la conseguís Si lo conseguís matar Sin que os haga daño Conseguiréis La persistencia En legendario Que Aparte De ser un poquito mejor En Adaptar Fuerza Tiene un 5% Tiene Una habilidad Especial Que Es La de La que hace el boss Esa de cuando Choca al contrasuelo El ataque fuerte Choca al contrasuelo Y hace la onda Esta de De fuego Pero a mí Como la verdad Tampoco me interesa Mucho la espada Porque Es muy lenta Para mi gusto Tampoco me Molesta mucho Y ahora Estamos ya aquí Perdón Vamos Aquí tenemos Al viejo Este Vamos a hablar Con él A ver que nos cuenta Ponete ese ¿Qué pasó Con tu mano? Espíritas Venom Es Seguro como Adir Seguro 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 Pues lo hago Te salgo La vida Adiós 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 Tengo que ir a entrar en el edificio principal, estoy buscando Antannas. Antannas está en la citadela, pero las puertas han sido abiertas de pronto que el Rogar comenzó a entrar. Ahora no es imposible entrar. Y incluso si lo hubieras, no sé si encontrarás alguien vivo dentro. Tengo que ir al cielo, y algo ha caído en la torre. Creo que la torre de los Judes es el único posible posible para entrar en la citadela, si no ha sido destruida. Tal vez encontrás una pasión allí. Tienes que alguien te arruinará. Tienes que quedarte mucho en este estado. Yo soy el monstruo de Gila, y sí, veo la ironía de la situación. Tienes que tener suplementos. Sí, lo hago. Están en el laboratorio. Pero el lugar está lleno de espacios de Rogar. No es de uso. No lo haré allí, en esta condición. Aquí, toma este. Este es el que. Vamos, le hemos salvado la vida, y nos ha dicho que en el laboratorio habrá suministros. Cosa que vamos a intentar buscar y que tenemos que ir a la plaza de los jueces para entrar a la ciudadela, allí supongo que es donde está el segundo boss. Bueno, y como el vídeo ya se me está haciendo un poco largo Vamos a dejarlo aquí Esperaba poder llegar al segundo boss y matarlo Pero no sé a cuánto está Y parece que, aunque era un rato Yo pensaba que estaría justo detrás de este O sea, que este era el tío que me acompañaba Y resulta que no, que es un monje asqueroso El calvo Y por eso, como parece que vamos a que camino, aún queda un poquillo Pues vamos a dejarlo aquí Y yo voy a seguir jugando ahora mismo O sea, no es que vaya a dejar de jugar Pero corto el vídeo aquí Me despido de vosotros Y ya empiezo otra vez Y eso Y ya en el próximo vídeo, pues mataremos al segundo boss, seguramente O espero llegar al segundo boss para matarlo Lo dicho, espero que os esté gustando Ya sabéis Dadle like si queréis Suscribiros si es que no lo estáis Comentad Compartid Espero veros en el próximo vídeo Hasta la próxima Deu ¡Gracias por ver el próximo vídeo! 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 ¡Gracias por ver el próximo vídeo!